Y uno de nuestros equipos periodísticos intentó realizar un informe sobre fenómenos paranormales en Soacha, Cundinamarca. La historia no se pudo realizar, pero los acontecimientos extraños se presentaron al regresar al canal. Después de no encontrar actividad paranormal en la zona rural de Soacha, el equipo de periodistas e investigadores, a su llegada a las instalaciones del Canal 1, comenzó a percibir una alta actividad en los equipos de monitoreo de fantasmas. La acción apenas comenzaba. Me voy, entonces sí, respeto su espacio, está totalmente claro. Está totalmente claro. Yo respeto su espacio. Igual no venía a hacerle ningún tipo de daño. Usted es el que me nombra un Ricardo, ¿qué hago yo? Cuando entramos la primera vez, tan pronto yo entré allá, él estaba parado detrás de la consola, como al frente de algo de vidrio que hay aquí. En esta inquietante coincidencia, logramos recorrer algunos de los estudios y la redacción de noticias uno a mediodía, lo que encontramos no tiene explicación. Y la parte de arriba, desde la primera vez que lo vi, lo vi como si fuera un saco negro, pero es que la parte izquierda de la espalda pues no la tiene. Ya tengo claro que están aquí. O sea, eso lo tengo claro. Eso es, pero necesito una comunicación. Portales abiertos, psicofonías, escalofríos y actividad no usual en las instalaciones del noticiero, el equipo logró registrar algunas voces del más allá. Intente comunicarse conmigo. ¿Es usted quien repite el nombre de... ¿Es usted quien repite el nombre de Ricardo? Yo soy. Entonces, manifiéstate, acércate al equipo y enciéndeme las luces, si no quieres que me vaya. Haz algo para que no me vaya. Exacto, perfecto. Perfecto. Ah, ¿ves que sí? Entonces, no quieres que me vaya. Búscame el color verde si quieres que me quede. Ok. Exacto. ¿Por qué repite la palabra Ricardo? ¿Era un muchacho? Las palabras fueron claras. Sin duda alguna no estamos solos en Canal 1. Bueno, ahora...